Hey, hola, soy Tessela, y hoy estoy aquí en mi auto que me envió mensaje Espérate, 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 oh, tengo que frenar, tengo que frenar Para leer mensaje hay que frenar, eh, hay que frenar, oh, hay que ser respetuoso Tienes que hacer lo que tienes que hacer ¿Quién es esta persona, oh? Adam, ok, le voy a decir potasio Pues nada, estoy aquí de paseo tranquilamente, oh, en mi autito Voy, voy de compra, what the fuck, ese? Una camioneta, oh, estoy sospechoso, espérate, oh Pasó, pasó una camioneta por ahí ¿A esta hora? Quizás es una persona como yo, eh, que está de paseo ¿Pero a esta hora? Gente loca, eh A ver, yo estoy de paseo porque me gusta, oh, me gusta, esto siempre lo hago, voy de paseo todos los días Y voy a comprar cositas y todo eso, oh, soy una persona muy nocturna Por nada, ¿dónde queda? Otro mensaje me la puta, ma Eh, 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 el dad, ok, ese creo que mi papá, oh Espérate que te contestaba, me, me, me quieres dejar conducir, vos, con los mensajes, tan pesado con los mensajitos, ¿no? ¿A dónde llegaste? Dice mi papá Ok, papá, déjame quieto, oh Pero que ya llego, papá, pero que estoy en un paseito, oh La verdad que esto... ¿Qué pasó? Uh, vos, parece ser que, 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 que he quedado sin gasolina Ah, no, que queda la mitad, queda la mitad Creo que no voy a llegar a mi casa, vos Pues, 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 nada, pues, voy caminando, vos, un poquito de ejercicio, no me hace mal, vos Poco de ejercicio, un poco de, de correr Otra el papa Oye, papá, déjame enviar mensaje, vos, que me voy a chocar al final, vos Déjame quieto Mi papá se instaló el WhatsApp hace poco y, y pasa enviando mensaje todo el tiempo, vos ¿Qué es esto, bicho? He llegado a una gasinolería, ¿cómo se llama tú? Gasinolería, eso, eso, eso Permiso, permiso Uh, qué choco, qué choco Esto es un peligro ¿Quién puso eso ahí? Voy a comprar aquí un poquito de, de, de gasoil para mi autito, eh ¿Y qué es esto? Liora Esta nueva, vos Esta nueva, esta, esta, esta nunca la he probado Pero no tengo monedita Voy a ver aquí, señor, si, si tiene monedita, vos Permiso Buena, señor ¿Usted es el dueño de acá, vos? Es, eh, eh, medio sospechoso, señor, what the fuck Ok, vos, parece ser que este señor no, no es el dueño, o sea Es un comprador que está, pa' aquí, pa' allá Pero, señor, ¿usted va a comprar algo o simplemente está, observando las cosas? Pero, pero, señor, el señor va y viene, va y viene, o sea Pues, pues, nada, ¿cada quién? Ey, buenas, gordito, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pues, necesito gasolina y monedita, vos, para comprar la Coca-Cola, aquella, vos, que tengo una sed Ok, vos, el señor me acaba de decir Que, que nadie va al puente ¿Quién toca ahí, vos? ¿Qué le pasa, vos? Oye, vos, estás pesadito con esa cocinita, eh Estás pesadito con la cocinita ¿Por qué no te metes la cocinita en el culo? Vení por acá, vení por acá, hijo de puta Respeta, vos Te gusta la cocinita, eh, te gusta Pesado Hijo de puta, vos ¿Qué le pasa? A ver, vos, el hombre ese me acaba de decir Que en esta época del año nadie pasa por el puente Hay un puente, ve allá Porque hay una mujer que te asusta, no sé qué, vos, una loca A mí me da igual la loca, vos, yo soy antiloca Yo veo una loca, y si se me acerca Le doy una patada, eh Yo le doy una patada Mi mamá dice No sé si vas a encontrar alguna tienda a estas horas Pero nos quedamos sin comida para perro ¿Podrás traer un poco? Sí, sí, claro, vos Claro, claro, claro Yo te la llevo, eh Pero, pero, te voy a cobrar el doble, no me jodas Eh, amigo, ¿qué tal? Eh, comida pa, pa, pa un dog, oh Pa, pa un perro Un perro eso Son chiquititos, mido metro Señor, ¿usted tiene idea de dónde está la comida para perro? Que usted está yendo pa' aquí, pa' allá Ustedes deben conocer la tienda, ¿no? De memoria, señor Aquí está, vos, aquí está Aquí está Comida para perrito Cóbreme esto, señor C-c-cóbreme Pues nada, ya tengo la comida del perrito Así que, bueno Ya me voy pa' mi casa, eh Acá la pongo Perfecto, ciérrate Me voy a ir pa' mi casita Y si veo a la mujer esa que me ha dicho este Pues le doy una patada Yo estoy preparando mis patas, vos Para darle una patada Estoy yendo por la carretera Tranquilamente Viendo la luna Viendo la lunita Tranquilamente llevo comida pa'l dogui Esa comida Vale tan cara Que creo que al final Me la voy a comer yo Está bonita la noche, está bonita Me gusta la noche, oh, está bonita, oh La noche, no, no, no Te tengo que gritar, oh Me tengo que tranquilizar Tranquilizate, oh, te suela Tranquilizate No me jodas, oh Llego más rápido caminando Que con este auto Dale auto, apúrate auto Quiero llegar hoy No, mañana Acá está el puente, eh Este es el puente que habló el señor Creo que ese es el puente, eh El que habló el señor Que dijo que había una señora loca Por aquí gritando a la gente Pues yo la quiero ver, eh Yo la quiero ver ¿No sabes cómo le doy una patada? Dejame que la vea nomás Dejame que la vea Señora loca La patada que le voy a dar Se le bailó loca No, no, conmigo no, eh Conmigo no Una patada se lleva ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿What? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¿Esto es arena? ¿Qué? Pero si allí está la carretera O sea, tiene que ir derecho por allá ¿Qué pasa esta calle, vos? Pues por nada, o sea Yo no soy experto en calle, eh O sea, si la calle es así Pues por nada Pues por nada Estoy yendo por la carretera Tranquilamente ¡Sí! Pues vos Estoy aquí Como media hora Manejando hacia adelante Y yo creo que tendré que dar la vuelta Yo no soy experto en calle Pero esto no es una calle, vos Esto no es una calle, vos Esto no es una calle Esto es el cielo, vos ¿Qué está pasando? ¿Estoy en el espacio? Creo que la comida del perro Creo que me cayó mal, vos Creo que me cayó mal La comida del perro, vos ¿Qué pasa? Por nada Por, 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 por Creo que estoy medio mareado, vos Creo que estoy medio, medio, medio mareado Estoy mareado, vos La tierra es plana Esta tierra es plana, vos La gente que lo decía Tenía razón Ahora mismo Estoy en el espacio Estoy en el espacio, vos La tierra es plana No me juntas He llegado Al final De la tierra El final de la tierra La tierra Es plana Y yo Lo acabo de demostrar En fin What the fuck Dejaré el video hasta aquí Dejaré el video hasta aquí Pero la tierra es plana Y ya lo he verificado Aquí te dejo unos videos Por si no los has visto Les puedes dar like al video Si te gustó este juego Super random Sin ningún sentido Donde la tierra al final Es planita Y nada Me perro Vampiro Soy Tecela Soy Tecela, vos Siempre trayendo Contenido De calidad